Hola muy bien chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Carme Chani Pues aquí estamos de Carme Chani, hace tiempo que no he subido ningún vídeo de esto, eh Y tenía ganas, tenía ganas de jugar a Carme Chani, que han metido muchísimas cosas, han metido 4 DLC nuevas, de acuerdo Eh, tenía ya la de Nissan, que ya tenía, pues la compré cuando han salido el juego También la de los coches eléctricos, pero han sacado 4 nuevas, que ha sido la de Porsche, la de Pagani, la de Land Rover Y otra más, que creo que es Jaguar, de acuerdo, la de Jaguar, vale Las 4, tengo las 4, me encanta este juego de mecánica, vale A mí los simuladores de mecánica y tal, me encanta Y también está el Tank Mechanic Simulator, que ya he subido un par de vídeos Pero de ejemplo que está un poquito verde, pero también lo ha actualizado y también lo veremos, de acuerdo Y nada, hoy vamos a reparar este, el Primul, que está aquí Es un, creo que se dice así, bueno Primo Fury, vale, es un Card Mod, de acuerdo, es un coche de la comunidad Y como veis, es precioso, el coche es increíble Para que pone piezas, bueno, la carpeta ahí, aún no está terminada del todo Aún nos faltan las matrículas y demás Pero como veis el coche, pues lo he restaurado, de acuerdo, lo he pintado y tal Y está muy chulo Podemos, prácticamente, tú unirarlo entero Podemos ponerle esto o no Este fardón es, de acuerdo, es postizo O sea, es una forma de tuning que tiene este coche Pero así queda genial Y bueno, pues le he quitado el motor No hagáis caso esto, esto es la tapa del motor Como veis, no hay nada El motor está ahí debajo Y nada, vamos a, vamos a rebrelo Bueno, déjalo abierto, por favor Y vamos para allá Ah, decido también que ha metido una cosa nueva Que es el, esto Que es herramienta de tintado Con esto podemos coger, por ejemplo Y yo me lo llevo al Pirmon Fury De acuerdo, que el coche está guapísimo Vamos a hacer esto Podemos pintar las lunas, vale Vamos aquí Y podemos pintar cualquier tipo de luna Las que queramos, veis De cualquier color Creo que es todo Aquí tenemos todo El parabrisas Podemos solo pintar el parabrisas Podemos pintar La ventanilla izquierda La derecha Esto de aquí Que también, esto de abajo O sea, también los asientos De acuerdo La pieza va entera Y, bueno, pues La ventanilla derecha Y la ventanilla izquierda Realmente A lo mejor Podríamos pintar A ver ¿Qué pasa si lo pintamos Todo? A ver si yo, por ejemplo Lo hago Así oscurito Le voy a pintar Cualquier color, vale Lo he añadido como Duny Pero vamos Se puede pintar cualquier color Este es un poquito oscuro Molaría Así un poquito Un poquito oscuro Un toque oscuro Pero muy poquito Vale, vamos a Tintarlo vale 300 Vamos a pintarlo Y como veis Ni tan mal Fuera de aquí Al rincón Y, oye Pues mira ¿Eh? Hay un toquecito oscuro Un toque suave Podemos tunear los coches Aún más ¿De acuerdo? Me ha encantado Esto que han metido Me ha gustado mucho Un detalle Y nada Vamos a empezar El coche Está magnífico Es que es una preciosidad El coche En fin Venga Vamos allá El motor que lleva Es este Que es un A ver Métete aquí Por favor Es un V8 No sé que motor Es este Un V8 OHVC ¿De acuerdo? Es el amarillo El motocito amarillo Ese que tenemos ¿Vale? El bloque es amarillo Entero Espérate Ah Quita eso Esto es lo que queda Del motor No he desmontado nada Simplemente he arreglado De la carrocería Y si me apetecía Juegar un poquito ¿De acuerdo? Variar un poco Me gusta variar Los juegos Un poco Un poco de todo ¿Vale? También jugar Siempre a lo mismo Un poco Como que aburre Al menos a mí Aunque disfruta del juego Y le echan mucha hora Pero de vez en cuando Cambiar O viene bien Y este juego Me gusta Y bueno La comunidad Metió un montón De coches Pero un montón Creo que hay Unos 55 coches Nuevos Esa tontería Pero No No es una tontería 55 coches nuevos Más aparte Todo lo que lleva El juego Más aparte Todo lo que lleva La DLC Bueno Las DLC ¿Vale? La expansión ¿Vale? Esto no podemos quitarlo Esto sí Podemos quitarlo Esto no Porque está enganchado Vamos a girarlo A ver Eh 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 A ver Quítame esto Por favor Ahí 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 Y ahí El disco De embrague Que siempre se puede reparar Esto no se puede quitar Porque supongo que va Ajá Va enganchado Ahora sí Lo puedo quitar Ahora esto Me lo llevo también Y ya Ya no queda motor Ahora me queda Repararlo No sé Qué motor más Se puede poner Déjame que mire A ver No Es aquí Motores Eh Vale Este que lleva puesto Pero también puedo ponerle De un carburador De acuerdo V8 De un carburador O HV De acuerdo El mismo con dos carburadores De dos carburadores Super Saiyan Que de hecho Tengo uno Que quité de un coche Y está allí Que está Lo quité Y le puse otro Y lo dejé ahí Sin desmonte Y sin nada Eh Bueno Es dos carburadores O HV Que es que lleva Y este El P6 De acuerdo Eso vamos a hacer Este que mola Aunque es amarillo Un poquito ahí Con el coche El motor amarillo Como que pega poco Pero bueno Como va a llevar La tapa del motor Vamos a ver si podemos restaurar Aunque podemos pintarlo Sí Esto también lo llevaba Lo tengo que quitar Maravilloso A pasar por caja La primera La primera En la frente Vale Mola el jueguecito Pero Pero me cago en día Con el juego Del vaivén Este Vale Se sabe Dejado Ahí Ahí Vale En el bloque motor Tenemos que recuperarlo Maravilloso Mira Que bien Bien Me he cargado El eje de transmisión Que creo que tengo Alguno aquí Creo Eh ¿Cuál es el que llevo? V8 O HC Creo que tengo Alguno aquí Vale Pero vamos Vamos a ver Vamos a ponerlo Como está O lo pintamos Lo pintamos De algún color Podemos pintarlo Por ejemplo Si es que amarillo Mola Vamos a dejarlo amarillo Venga Montar Amarillo está guay Aunque bueno Con el coche Como que de amarillo Le pega poco Podemos pimponerlo De color rojo Por ejemplo El bloque rojo Y las piezas En cromado Podríamos 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 hacerlo Ah que bueno Da igual No Vamos a dejarlo Como está Pistones Pistones De biela Esto si que lo vamos A poner Tuning Porque todos Están rotos Que Espérate Espera un momento Salte ahí Que yo A mi que tengo Lo que son las Los enganches Como se llama Esto Sombrerete De biela Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Tengo seis por aquí Estos son del Fury Todas las partes Que podemos poner Podemos ponerle De todo Hay tres configuraciones Diferentes Vale La T Aquí Hemos dicho Pistón Vamos a buscar Los pistones Aquí podemos Buscarlo Por aquí Creo que hay Un filtro De De Un filtro De gasolina Un filtro De combustible Creo Donde están Mis pistoncitos Estos Molones Y guapos ¿Me han saltado? No No De estos Cuántos De estos Ocho Ocho Pistones Ahí Dámelos Muy Muy bien Espérate Aquí Los anillos Los anillos Estos son Pistones Pero Pistones Son De biela ¿Son Normales O no? Eso Si Que no Lo se Párate Si Son Un juego De anillo Pero Normal Vale De estos Osos También Maravilloso Vale Este Por ejemplo Este También Ahí Otro Son Negros Si De magos Los que Compras En la tienda Son cromados O si Color Acero Creo que Ha metido Más partes De piezas Tuning ¿Eh? Tengo Alguna Parte Más Vale Tanto Respuesto Si Ahora Toca Esta Pisa Que He cogido De cigüeña Que Voy a pedir Me hace Farta Bien Dos y Dos De otro A ver De estos Dos De esto No encuentro Los Atarreros O sea Lo encuentro Pero roto No puedo Recuperar Ninguno A ver Quita eso Dos Vale Maravilloso Por aquí Por favor No todos Los coches Que he descargado De la comunidad Todos Por supuesto Salen los Chatarreros ¿Vale? Algunos Solo salen En cobertizo ¿Cuáles? No lo sé Como son 55 Ya he perdido Hasta la cuenta De cuáles son Y cuáles no Así que Es un Aluterío Te puede salir Uno Muy bueno Te puede salir Uno Que es No que el coche Sea feo En sí Que no sea mejor La versión Que estás buscando Porque Todos los moders La mayoría Hacen tres versiones Del coche ¿De acuerdo? Hay veces Que no Que eso no tiene Una Pero vamos La mayoría Tres El C Vamos a ver Si tenemos Un C Vamos a ver Vamos a que lo busque aquí V8 Voy a poner V8 Vale Tengo esto Y no sé Si esto se pueda Restaurar Yo me lo llevo Pues a ver Pero creo que No se puede Restaurar Los brazos No se pueden Restaurar Esto es de admisión Esto sí Es de ahí Este es de No sé si este será Bueno Lo dejo ahí De momento Hemos dicho Descartes Me parece que no hay Y No 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 hay Pues no hay No hay cárter No hay cárter No hay cárter A ver D D Vale Pues si hay cárter Tipo C No lo tengo Tengo que pedir uno A ver Quita esto Pongo este Ahí estamos Lo bueno que tiene este Es que como es De color amarillo Lo distingue Rápidamente Bueno Aquí hay de varios tipos Déjate la cámara Ahí Maravilloso Dale la vuelta Por favor Ahí estamos Ya hemos terminado Esa cara Ese es Ese sitio Culata D Maravilloso Mira, mira Que culata Más muso Vale Esto Me parece que no tengo ninguna pieza No me parece que no O sea que te digo Voy a quitar la culata Voy a pedir una de estas Y una de estas Y esto Esto Y esto de aquí Y esto de aquí Esto no lo ha podido restaurar Esto no se puede restaurar Lo que es el árbol de levas ¿No? ¿Qué me está diciendo? Esto no se puede arreglar ¿No se puede arreglar esto? Bueno, esto sí lo vamos a arreglar Vale, pero bueno El árbol de levas No se puede arreglar ¿Qué cosas? Pensaba que sí Pero no No, no, no Estaba yo Equivoqué Pues nada Por el árbol de levas Porque también lo perdimos A ver ¿Dónde? Aquí Nosotros tunic Lo que se pida Es tunic Culata Dámela Fuera Esta Dámela También Nada Frito de aceite Nada Bovina Sí Pero esto es combustible También Esto También Que de hecho Voy a borrar esto Esto de aceite Tengo que pedirlo De una otra tienda De hecho Me hace falta Lo que es Lo que va dentro De él A ver si lo encuentro ¿Vale? Lo que va dentro De Distribuidor De Encendido ¿Vale? Piensa que va dentro No me acuerdo Como sea ¿Ando está? Que hay No sé si es este Yo creo que no Yo creo que es el otro No sé No me aparece Me da igual Venga vamos a poner las cosas Y aparece ¿Vale? 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 ¿Ole? Este tengo uno La pregunta es ¿Tengo para el otro lado? Sí Puede ser que tenga para los dos Si tengo para los dos Lo dejo así Si no Me parece que no Me parece que solo tengo uno ¿Vale? ¿Ya? Pues sabe que te digo Ponme esto Quítamelo Tengo Quítamelo Me lo guardo para otro Para otro prototipo De coche A lo mejor si voy a echar Tardeo Puedo encontrar piezas de estas Normalmente cuando Necesitas Un tipo de pieza Específico Específicamente Específico No aparece Pero cuando no la quieres La que quieras De ese tipo O sea Eso es matemático El juego sabe Lo que estás pensando Necesito esta pieza No sale No la necesito Que tengo 10 En la estantería Toma más Para que tengas Para que te sobren Eso Uf A ver ¿Dónde está? No No quiero la culata Quiero esto No quiero eso No quiero la culata Quiero el colector De escape Ajá Cremado Más Este ¿Qué hago? Son dos A ver Dale para atrás Dale aquí ¿Dónde están las? Aquí Maravilloso Esto lo quitamos Ahora mismo A ver Va a borrar la lista Si no se van acumulando Las cosas Que no hace falta Y no Ahí 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 Y ahí Por eso Han Han mejorado el juego Este Han metido eso De De las De las ventanas Que está chulo La ventanilla Que puedas pintarla Está muy bien Y También Otro ¿Cómo que no hay elementos? Ah Es que es clase E ¿Qué no? Clase E Tengo yo de clase E Por aquí Dime que tengo de clase E Y se la globo Si no Compramos Tuning Claro Y si compramos Compramos Tuning Y Chetando el coche A ver Clase E Pues no hay Tengo No Un momento para el compresor No No tengo de clase E Ah No tenía ninguna Oh Qué cosas Qué cosas A ver A traer Ah No hay Colector De admisión Ah Mira Es este No hay colector De admisión Qué cosas No hay Aquí De esta tienda Qué bien Aquí yo entonces Vamos Mira Maravilloso Dame Póngmelo ahí Este no tiene tuning Este Esto no Esto es lo que viene De casa Bueno Vamos a ver Espérate Roto de admisión Vale Esto La tapa De distribución De descendido Que supongo Que esto Será La estándar Será que Son bujías Vale Vale Esto Vamos acá La tapa La tapa Fuera de la tapa Las bujías Las bujías Aquí Estas son Ocho bujías Evidentemente No sé El cable que llevará Estos son Los ocho V8 Pero este Que es Que es la clase D Puede ser Que sea La clase D Bueno El modelo D Vale Los clics Estos Los clics Nunca vienen Con clics Nunca El único Coche Que venía Con los clics Con todos Los clics Fue El 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 primero De todos Que Que hice No me acuerdo Como se llamaba Pero ese Si que lo conté En un En un En un En un cobertizo En un Granero En un Cubertizo Ese si que venía Con los clics Bueno Si que tenemos En un Cubertizo Ese venía Con todos Sus clics Vamos a poner Las bujías Son bujías Bueno Es que Tú me has Entendido Ahí Aquí Es fácil Montar un motor Así Lo difícil Que es La realidad A lo mejor No A lo mejor No es tan difícil Es cuestión De ponerte A ver Eh Varias de empuje Espérate Que estas son diferentes A ver ¿Esto que son? Cabrón tipo E Y este Este es el C Este es el B Y este es el C Otra vez Oh Oh Son varios Venga vamos para allá Uh Uh Ahora Cosas Es un momento Más que los precios Carburador Vale Aquí tenemos uno Tuning Más carburadores Aquí tengo otro Y el otro Que era F No Era F No me acuerdo Era F Sí que es F O no Eh No sé si voy a tener Y creo que esto Creo que he cogido esto Pero creo que tampoco son Ah pues sí Vale Este va a ser normal Ya que lo tengo ahí Lo voy a gastar Es que esto Lo es Tuning Y esto no No Esto no A ver Este sí que vamos a comprar Lo Tuning Eh No me hace falta Esto Ah no no Estos son dos Este es uno Ajá Este es O sea que os digo Que tenéis razón Que ya que estamos Poniéndonos todo Tuning O que sea también Todo Tuning También Es que hago a dos Total Ya está El coche ese se me dice lo mejor Ahí Vale Ah pues mete No es por nada Pero el motor es amarillo y rojo Yo lo dejo caer ahí Pero más español y nacional Que este no voy a encontrarlo El bloque amarillo Y esto en rojo A ver Esto es Tipo E Muñiz Se atasca en la puerta Este Si me va a hacer falta Ah me falta la parte de abajo Que evidentemente No voy a tenerlo Pues va a ser que no Me cago en diez A ver Pues Cógeme ese A ver Borra esto Vete aquí Vamos a ver Aquí A ver Vario de empuje De estas Son Creo que son Cuántos son Voy a comprar de momento Ocho Pero creo que son más Creo que son dieciséis Ah no No Esto es fuera No me hace falta Esto tampoco me hace falta Esto es filtro Ajá Esto Que Evidentemente Me va a hacer falta Es filtro Este Por aquí Oh Quito 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 Espera un momento Espera Dámelo Entonces se puede pintar esto Se puede pintar Espera un momento ¿Cuántas varillas son? Tres Dos Tres Vale Varillas son más varillas Otras ocho varillas Vale Ahí Empuje Fuera Pase de filtro Fuera Vale Bueno Vamos a colocar la varilla Ah Iré a pintar Quiero pintar esto A ver si se puede No mismo no Ahí Vale 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 De esto no tengo ninguno Para en fin de eso Si que hay que comprarlo Ahí Ahí Siempre tienen beneficios Si ponen piezas tunis Los beneficios son mayores Porque las piezas son más caras Son de mejor calidad Y aparte el coche Tiene muchísima más potencia Vale Este también Vamos a ver No sé si esto habrá aquí No De estos no hay De estos que compraron En la tienda base De estos dos Esto Ponemos esto Ponemos esto Ponemos ahí Ponemos uno ¡Eh! Navilloso Que era esto de aquí Vale Ah Falta Esto Culata Tapa de culata motor Tipo Es la B Y es Y es Y es Y es La D Y esta es Esta es B Y esta es A Que evidentemente No voy a tener ninguna Ya Aunque yo tengo de todo Pero las cosas que me hacen falta No las tengo Esta no me vale No voy a tener ninguna Que no Va a ser que no A ver Pídemelo Pídeme eso Venga Tapa Amarillo Maravilloso Ahora esto Ah mira Debe dar tipo D Vale Yo borro la búsqueda Me voy aquí Me voy a Obtuning Y me voy a Busquear esto Ahí está Borrame esto Borrame esto De aquí Y Vamos a mover A la tienda Estamos Maravilloso Oye esto Está casi casi Ya tiene forma Ahí está el motor Ahí está Está el motor Pero no su espíritu Cuando arranque Su espíritu Volverá al motor Hay que arrancarlo Vamos a ver Si podemos pintar esto Si se puede pintar Maravilloso Es que lo vamos a pintar Pues mira El motor Es amarillo Lo voy a pintar Lo amarillo Es horrible El color Mate Cromo Blanco Cromo Venga píntamelo Así Qué desaraño Pero bueno Se lo compro No nos queda mal Tí 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 Tú 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 A ver Eh Bueno, no queda mal Me pido el aire Aquí Hombre La tapita Esta sí que la tengo Está horrible No me vale la tapa No me digas que no me vale la tapa Me cago en los men que me cago Nada, hay que comprar la tapa Aquí está la tapa Yo creo que antes se voy a Arreglar las tapas O no, una cosa mía, no me acuerdo Vale, aquí como es que es cromado Se ve poco, bueno es que la pieza es negra Si se ve algo así como cromado Me da igual ¿Esto qué es? Ah, esta cosa está dentada Vale Arreglado Por favor Arreglado, no, por favor Para la distribución Esto sí Ah Vale Esta es la Tapa de distribución tipo C De esta no tengo Pero seguro No hace falta ni que índole A buscar Vale Esto sí lo hemos reparado Ahí está ¿Qué hace falta? Pues falta esto Y falta esto Y el ventilador por supuesto También va a hacer falta Ahí está Ahí está Y los brazos Que ninguno de los que tenemos Lo hemos podido reparar Vale El brazo este Los brazos no se pueden reparar Vale Los brazos Dame este Dame este Fuera y fuera Pómenlo aquí Estos son para el alternador Creo que es Sí Vale, aquí va el alternador ¿Y esto qué es? Ah, de dirección asistida Que de hecho Creo que no tengo Tampoco ninguna Y el alternador Creo que tampoco El brazo este Creo que tampoco vale Lo voy a llevar Para tirarlo La bomba de dirección asistida Creo que no lo tengo No, no No hay bomba de dirección asistida Pues nada Si no hay bomba Pues habrá que A ver si hay aquí A ver si es este Sí, sí Es este Hombre Hay flamante Ahí estamos Maravilloso A ver La correa La correa La correa que no es aquí Es aquí Como hay tanto tipo de correa Tienes que ir sin parar De meterte a la tienda Ahí Aquí hay otra Ahí estamos Eso muchas piezas De muchos tipos Y al final Que no sabe Y más estas cosas de la comunidad Que cada Como todo A lo mejor También irá de alguna forma Ahí estamos Bien Vamos a ponerlo Podríamos pintárselo Sí Eso lo vamos a poner De este color ¿Qué queda en embrague? Por supuesto Que en embrague A ver Una búsqueda Por lo que se vamos a poner Tune in También Todo Todo No Esto no Hemos arreglado El disco de embrague Pero que me da igual Ahí estamos Ahí estamos Huevo Dos flamas Vaya cojinete Vale Que cojinete Está en la tienda Está Aquí Aquí Ahí está Bueno Oficialmente Oficial Está terminado Ahora sí está terminado Miradlo 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 Como mola Vamos a cogerlo Espera Cogerlo de ahí Retirar del soporte Dámelo Y ahora te lo echas así En espalda El hombre coge el motor Y hace así Se lo echa de espalda Y va con él Hasta el coche Este hombre está muy fuerte Se lo echa de espalda Como papás No es cuando se echa El saco de los regalos Igual O Santa Claus Como quieras llamarlo No, sí Lo va a instalar Sí, lo va a meter Con la mano Pónmelo ahí Pónmelo en el Fury Venga, instalar Este mismo Maravilloso Miradlo ahí Esto es coche Te ha hecho una porquería Sí, pero No se va a hacer ¿Eh? No ¿Qué haces? No Ponlo Espera un momento Todo está bien Todo maravilloso Llévatelo para allá Aquí está Aquí está El motor Miradlo Sí que es coche rojo Y motor amarillo Pero es lo que tenemos Así que nada La tapa del motor No se la vamos a poner aún Vamos a subirlo Ahí Súmelo 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 Y bueno Ya solo quería Demontar Todo esto Todo esto De aquí detrás Que lleva un ratito De desmontado Y de todo Pero bueno Es lo que tenemos Vamos a ponerle la 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 ¿Por qué te pasa aquí detrás? ¿Viste ahí delante? ¿Viste aquí? Ahí Vamos a ponérsela Esto ya es normal Puesta en marcha Venga Puesta en marcha Vamos a poner la puesta en marcha Aquí Puesta en marcha Aquí Ponlo aquí Ole Pues ya está Partalla esto Dame el eje de transmisión Que no lo tenemos No tenemos el eje de transmisión Pero creo que hay uno ahí atrás Creo que tengo el eje de transmisión Pero no lo hago cierto A ver Vamos a Vamos a la búsqueda Transmisión Que será aquí Eje de transmisión No No hay eje de transmisión No tenemos eje De momento no tenemos eje Hay que comprar uno Hay que comprar un eje Para ponérselo aquí Pero bueno Ya lo haremos De momento vamos a dejarlo aquí Ya demontaremos esto Más adelante Y En fin Lo dejamos Se ha llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos Adiós Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.